Hola, hola, mi nombre es Jaqueline Castro y esto es Viernes de Espectáculos. Gay del Castillo sigue luchando por una reparación integral de daños por parte del gobierno mexicano. Recordemos que hace tres años la actriz de Ingobernable y la Reina del Sur fue acusada de tener una conexión y comunicación con el narcotraficante El Chapo Guzmán, del cual se pretendía hacer una película. Hasta el momento, Kate ha mencionado que no va a parar hasta tener esa dicha reparación integral de daños. El estreno de la Academia decepcionó a su audiencia. Comentan que estuvo horrible y hasta aburrido. La noche del domingo fue de suma importancia para dos televisoras con alto alcance, tal es el caso de TV Azteca y Televisa. Por parte de TV Azteca, la Academia no fue del agrado de toda la audiencia por varias razones. Y es que incluso el propio conductor Jaime Camil explotó en contra de la producción ya que no les entendía las indicaciones por medio del chícharo que les colocan. Muchos se quejaron ya que la mala comunicación que tenía la producción con Jaime Camil era muy notable en el conductor. ¿Y ustedes qué estreno miraron? ¿El de la Academia o la Casa de los Famosos México? Déjame tu comentario. No te olvides seguirnos en redes sociales, nos encuentras como Inoticias MX. Mi nombre es Jacqueline Castro, hasta la próxima.